ve por favor, porque no hemos hecho una presentación oficial, porque si Melisa compañeros regresa esto es guerra, se va a tener que encontrar, señoras y señores el saludo se da así aquí en en boca de todos, oficial, Pancho Rodríguez te presento a Melisa Loza tu ex cuñada, Melisa Loza te presento a Pancho Rodríguez tu ex cuñada, nos habíamos encontrado por ahí pero oficialmente se están conociendo hoy aquí en nuestro programa tengo muy buenas referencias la verdad, eres un gran chico y demuestras acá el cariño que te tiene el público también ¿Qué referencias tienes de él? muy buenas, no voy a andar en detalles pero tengo muy buenas referencias y ahora que lo ves en persona, ¿te parece un tipo agradable, simpático? sí, muy agradable la verdad se hace lo que se puede ¿Qué referencias tienes de Melisa? hay algo que observar no, nada, lo que dije, que es tremendamente buena madre, luchadora, esforzada nada, y todo lo demás ya lo sabe hay algo que observé, perdón ella le dice, ¿verdad? mi cuñado, ¿verdad? y él no sabía qué responder Panchito, me parece que se te está haciendo a chi, a chi, a chi, a chi no, recontra chi ¿qué pasa? es la hermana mayor más respeto más respeto atención, pero yo creo que hay una pregunta de cajón a ver hay una pregunta de cajón aquí ¿qué pasó? que me responda, que me responda lo que se le ha hecho a chi, a chi responde Pancho, si te hizo a chi, a chi o con la presencia de Melisa o sea, ella te pregunta, ¿tú qué le has preguntado a Melisa? no, pero si es verdad que eres el ex cuñado o el actual ¿ahí está? eh, ahí estamos, estamos, estamos tranquilo, no, no tengo problema no, no, estamos tratando de arreglar las cosas estamos tratando le envío, le envío un besito muy grande a Estefany que termina ¿acaso entender el nerviosismo de un señor como Pancho Rodríguez ante la belleza imponente de uno como Melisa? es normal Pancho, es normal vamos Pancho, es momento de votar Melisa